Después de votar, Nayib Bukele argumentaba en una conferencia de prensa que también fue criticada por violar esa veda electoral. Él llamó al voto en esa conferencia de prensa, pero también presentó los argumentos por los cuales él considera los saltadoreños le dieron la reelección. Nosotros no estamos sustituyendo la democracia, porque El Salvador jamás tuvo democracia. Esta es la primera vez en la historia que El Salvador tiene democracia. Y no lo digo yo, lo dice el pueblo, que la definición de democracia, la real, no la inventada por las élites, es demos y kratos, el poder del pueblo. El Salvador estaba con metástasis, pero hicimos la cirugía, hicimos la quimioterapia, estamos haciendo la radioterapia y íbamos a salir sanos ya sin el cáncer de las pandillas. Probablemente ahora yo creo que lo que viene para El Salvador es un periodo de prosperidad, porque ya no hay freno para poner un negocio, ya no hay freno para estudiar, ya no hay freno para trabajar, ya no hay freno para el turismo, ya no hay freno para los cientos de miles de salvadoreños que quieren regresar, que emigraron en su momento, pero ya tienen la solidez financiera o la tranquilidad para poder regresar a su país.